¡Ay! Siguen llegando fotos. A ver, a ver, a ver. Juan Manuel. Ay, mirá, Juan Manuel dice los mejores conductores de Seguimos Educando. Te mandamos un beso grande y beso a Bahía Blanca también. Alma y Male. ¡Qué hermosa foto! ¡Qué hermosa se las ve ahí juntas! ¡Beso para las dos! También, qué libertad. ¿Dónde tenemos el nombre? Bueno, hermosos ahí haciendo morisquetas como Emiliano. Martina de Isidro Casanova. Ahí saludando a la bandera. Muy bien, con zamba de fondo. Bauti. Primero ve. ¡Ay! Mochila, guardapolvos. Me encanta. De Zapala, Neuquén. Llegan fotos de Neuquén, ¿eh? Bautista y Martina de Coronel Vidal. Hermosos los dos. Ahí. Valentino Vigiano Bianchi señalando el mapa. Muy bien. Muy canchero ahí. Fede, de Santo Tomé. Santa Fe, con su guardapolvo que tan poquito usó. Pero mirá qué bueno, Fede, que lo podés usar ahora, todas las tardes, de lunes a viernes, en Seguimos Educando. Gracias por ponértelo. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Un plano? Veo bien. Foto de la foto. Ah, tenemos números. Mirá un castillo de números. Me encanta este castillo de números. No veo el nombre. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! La respuesta. La respuesta correcta. ¡Naya! El veintiuno dice que es. ¡Naya! Lo vamos ahora. Le vamos a preguntar a Nuria. Muy bien. Veintiuno. Otro veintiuno. Bueno, respuesta correcta. ¡Qué bien! Pedro de Castelar también nos manda. Qué rápido que están llegando. La primera foto de la foto. Lograste capturarla. Alma también. Mirá, hace magia y con su varita dice veintiuno. ¡Qué bien! Y ustedes se preguntarán, se preguntarán. Verán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que es solo Magalí la que lee y nos cuenta de los Instagram? ¿Qué está pasando? ¿Ven qué está pasando? Es que no logramos en todo el recreo descongelarlo a Emiliano. Pero bueno, tengo un último hechizo. A ver si me funciona. Nuria, voy a pedirle ayuda a la bola mágica. A ver. Tal vez es eso. Tengo que usar la bola. ¡Ay! Voy a poner mi mejor voz de bruja a ver si da resultado. Muy bien. Entonces yo necesito que Emiliano se descongele y voy a decir... ¡Patas de rana! ¡Dragones salados! ¡Quiero que Emiliano quede de una buena vez descongelado! ¡Descongelado! ¡Ay! ¡Ay! No sé si funcionó, Emiliano. ¿Cómo salió la foto? Quiero que nos manden su foto a arroba canal paca paca, arroba seguimos educando. Está bien, está bien, Emiliano. Muchas gracias. Pero te tengo que explicar que pasaron un montón de cosas porque estuviste como 50 años congelado. ¿Qué? 50 años y estuviste congelado. ¿Se terminó la cuarentena? No. ¡Ay! Acá me dicen que me haga este igual. Me conservo. 50 años y me conservo. Eso es lo más importante. ¡Estás igual! ¿Viste? No. Te congelamos con Nuria. Nos fuimos al recreo. Los chicos mandaron un montón de fotos con la respuesta correcta. ¿En serio? Foto de la foto. Foto de la foto que estaba mal. Todo hicieron. Hicieron... ¿Y yo me lo perdí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cosas de la magia. Pero te descongelé. Ah, sí. Menos mal porque me estaba calambrando. Ahora estoy bárbaro. ¿Qué voy a hacer? ¿Y funcionó ese hechizo, Maga? Muy bien. Esperá que me estoy acomodando. Ahora estoy bien. ¿Cómo hace? ¿Qué plasticidad? Ay, ¿cómo hace eso? Envidio a ese cuerpo. Estoy muy cómodo. Muy, muy cómodo. Me alegro. Bueno, quédate así. Ahora sí. Ay, vuelve. Seguro. Acá, en el piso, nadie puede creer. Un hechizo fue, le tiraron. Que quede articulado. Articulado. Todos admirados con los movimientos de Emiliano. Y vuela, y también vuela. Bueno, eso no lo sé. Bajá el panqueque ya que vas a volar. Sí, claro. Bueno, está bien. Ah, tengo la capa. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, Maga, me encantó cómo te acordaste de la fórmula para hacer hechizos. Ah, sí. Combine animales, partes de animales, con mi deseo, que era que Emiliano se descongelara. Me pareció excelente, porque eso es lo que aprendimos el otro día, a fabricar hechizos. Y funcionó, además. Este funcionó. Muy bueno. Le pedí ayuda a la bola mágica. Estamos acá, cerquita de nuestro rincón de magia, con las cosas que fuimos haciendo. Fabricamos hechizos. Me paro arriba de la escalera, pero no subo tanto. Escribimos palabras. Porque si no, me voy de cuadro. En fin. Yo voy a hacer un hechizo para que se calle Emiliano. Acá estamos, mirá. Yo te enseñaré. Rincón. Rincón de la magia. Anotamos. Magia. Bien. Anotamos. Maga y cartera. Estas son de ayer, del cuento de... Del cuento de Mamá Maga. Mamá Maga. Anotamos. Estos son los primeros. Pelo largo. Y, ¿dónde está el mío? Bueno, chupetines y caramelos, que eran los hechizos. Anotamos. Hechizos y... Capa. Ahí está. Y estos son los dos hechizos. Esperá que lo voy a descongelar a Emiliano otra vez. Ahí está. Así puede participar de este momento. Que vamos a leer un cuento de brujas. Ay, me encanta. Y miren lo que le pasó a este cuento, que tiene tanta magia, que tal vez alguno lo conoce con otro título. Porque se titula La bruja Winnie. Pero tal vez alguno lo conoció como La bruja Berta. Dos nombres tenía La bruja. Este es un libro que llegó con otro nombre en algún momento. O sea, que por ahí lo conocen como La bruja Winnie o tal vez como La bruja Berta. Me voy a ir a acomodar para escuchar el cuento. A ver. ¿Estás? Estoy. Muy bien. ¿Vos te quedás ahí, Emi? Sí, sí. Voy a dejar la varita que no la lees. Tengo miedo que me callen de nuevo, así que estoy... Distancia óptima. Muy excelente. Muy bien. Bueno, La bruja Winnie la escribió Corky Paul, espero que se diga así, señor, y Valerie Thomas. Corky Paul y Valerie Thomas. Valerie Thomas. Espero que se digan así, porque es como nombres en otro idioma, ¿no? Les pedimos así una licencia. Les decimos así. Muy bien. Bueno, dice así. La bruja Winnie vivía en una casa negra en el bosque. La casa era negra por fuera y negra por dentro. El piso era negro. Las butacas eran negras. La cama era negra. Y tenía sábanas negras y mantas negras. Hasta el cuarto de baño era negro. Les puedo mostrar. A ver. Ay, se me cayó un papel. Bueno. No hay problema. Winnie vivía en su casa negra con su gato Wilbur. El gato también era negro. Y así empezaron los problemas. La casa negra, el gato negro. Y empezaron los problemas. Cuando Wilbur se sentaba en una butaca con los ojos abiertos, Winnie podía verlo. Podía al menos verle los ojos. Pero cuando Wilbur cerraba los ojos y se dormía, Winnie ya no podía verlo. Y entonces se le sentaba encima. Cuando Wilbur se tumbaba en el piso con los ojos abiertos, Winnie podía verlo. Podía al menos verle los ojos. Pero cuando Wilbur cerraba los ojos y se dormía, Winnie ya no podía verlo. Y entonces tropezaba con él. No. Claro, no se veía. No se ve. No se ve. Todo en la casa negra, el gato negro. Parecido a Plácido. Un día, después de una horrible caída, Winnie decidió que tenía que buscar una solución. Tomó una varita mágica, la agitó una vez y ¡abracadabra! Y ahora Wilbur ya no era un gato negro. Era verde brillante. ¿Lo ves ahí? Verde brillante. Como un gato extraterrestre. Sí, ahora cuando Wilbur dormía en una butaca, Winnie lo veía. Cuando Wilbur dormía en el piso, Winnie lo veía. Y también lo veía cuando se dormía en la cama. Pero Wilbur no tenía permiso para dormir en la cama. Así que Winnie lo sacó afuera. Lo sacó al jardín. Con las plantas. Pero cuando Wilbur se metía entre las plantas, Winnie no podía verlo. Ni siquiera tenía cuando tenía los ojos abiertos. Winnie salió corriendo de la casa, tropezó con Wilbur, dio un triple mortal y cayó en el rosal. ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Caerse en un rosal. Claro, porque el gato estaba verde igual que el pasto, igual que todas las plantas. Esta vez Winnie estaba furiosa. Tomó su varita mágica, la agitó cinco veces y... Miren esto. ¡Abracadabra! Ahora Wilbur tenía la cabeza roja, el cuerpo amarillo, la cola rosa, los bigotes azules y las cuatro patas de color violeta. Pero sus ojos seguían siendo verdes. Ahora Winnie podía ver a Wilbur cuando se sentaba en la butaca, cuando se tumbaba en el piso, cuando andaba por el jardín. Y hasta cuando trepaba la rama más alta del árbol más alto del jardín. Ahí estaba Wilbur en la punta del árbol y lo veías. Wilbur trepó a lo más alto del árbol más alto para esconderse. Tenía un aspecto ridículo y él lo sabía. Hasta los pájaros se burlaban de él. Wilbur estaba muy triste. Se quedó en lo más alto del árbol todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, Wilbur seguía subido al árbol. Winnie estaba preocupada. Quería a Wilbur y no soportaba que estuviese tan triste. Y no. Entonces Winnie tuvo una idea. Agitó su varita mágica y ¡abracadabra! Wilbur volvió a ser negro y entonces bajó del árbol ronroneando. Luego Winnie agitó una, otra y otra vez su varita. Y ahora, en vez de ser negra su casa, era amarilla con el techo rojo y la puerta roja. Las butacas eran blancas, el piso era verde con flores rosas, la cama era azul con sábanas rosas, rosas y blancas y las mantas rosas. Y ahora Winnie puede ver siempre a Wilbur, esté donde esté. ¡Qué bueno! Winnie, claro, teniendo magia, todas las posibilidades. Y era siempre la corregida de la manera que no. Que no era. ¿Cómo le va a cambiar de color al gato? Pobrecito. Era más fácil cambiar de color la casa. ¡Qué linda! Igual le quedó la casa. Le quedó preciosa toda de colores. Aunque me encantaría tener un gato multicolor, ¿eh? Sí. Pregunto. Voy a hacerles algunas preguntas del cuento y así lo vamos volviendo a pensar, ¿sí? Hay preguntas. Toma, te devuelvo el papel que se cayó, que no se... Ay, bueno, muchas gracias. A ver. Pregunte. Cuando Winnie vivía con su gato en su casa, tenían un problema. ¿Cuál era ese problema? ¿Quieren mirar en el cuento cuál era el problema? Bueno. ¿Bueno? Vamos a buscar esa página del cuento. Ah, estaba como al principio, principio, principio. Estaba como al principio del cuento y ahí lo vemos a Wilbur con sus ojos verdes, que cuando tenía los ojos era un problema, cuando tenía los ojos abiertos. No. No, ese no era el problema. ¿Cuál era el problema? Cuando cerraba los ojos porque la casa era toda negra, entonces no podían encontrar al gato. ¿Y qué le pasaba a Winnie? De repente se sentaba encima, ¿no? Ahí estamos en esa página. No tropezaban y se caían. Ay, claro, pobre gato. Claro, ahí estaba sentada encima de Wilbur. Pero de repente se cayó, un día se cayó terrible, tuvo una horrible caída, ¿sí? Y fue un problemón. Vamos a buscar dónde está su horrible caída. Vamos a buscar en el cuento. Se tropieza porque estaba durmiendo el gato. Eso, porque Wilbur estaba en el piso y Winnie se tropieza. Ay, por la escalera. Se cae la escalera. Un poquito larga la escalera. Se cae la escalera y ese día que se cayó por la escalera se cansó. Miren, si vemos bien la foto de la escalera, la parte de la escalera del cuento, a ver si lo encuentran al gato. ¿Dónde está el gato ahí? Búsquenlo, ¿eh? Señalen. A ver si lo encuentran. Hay que mirar con mucho detenimiento la imagen porque como la casa es negra, ¿sí? Ah, podemos usarlo solo. Los ojos del gato. ¿Te podés guiar? Para guiarnos. Justo en la escalera tiene los ojos abiertos. ¿Dónde está? Ahí señalen dónde está el gato y nos mandan la foto, ¿eh? Arroba, canal, paca, paca, arroba, seguimos educando. ¿Dónde está Wilbur? Ay, qué negra es esa casa. Bueno, entonces se cayó Winnie y se cansó. Sí, dijo basta. Basta. Hasta acá llegué. Hasta acá llegué. ¿Y qué solución encontró? Una solución muy fea, pobrecito el gato, lo cambió de color. ¿Lo cambió de color y a qué color lo cambió? El color verde. Lo puso color verde. Ahí está la página donde lo pone color verde con su palabra mágica, abra cadabra. Él tenía los ojos y el pelo del mismo color. Bien, y eso no fue un problema. Está como asustado el gato ahí, ¿no? Como que no le gustó mucho. Te pregunto, ¿funcionó esa solución? Un poco sí. Bien, un poco funcionó. Un poco sí. ¿Por qué? Porque estaba todo fondo negro y el gato verde. Perfecto. Entonces cuando se sentaba en la cama. Lo veía. Lo veía. Cuando se sentaba en la butaca, lo veía. Cuando se quedaba dormido en el piso, lo veía y Winnie no se tropezaba. Claro, pero ahí se dio cuenta que el gato le gustaba estar sobre la cama. ¿Y entonces? No le gustó. No le gustó. Y lo mandó afuera al jardín. ¡Afuera! Bien, lo mandó al jardín y ahí entonces funcionó esto de cambiarlo de color a verde. ¿Qué dicen los chicos? ¿Qué dicen las chicas? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Qué pasó? ¿Un gato verde en el jardín? Un gato verde en el jardín. Bien, si buscamos esa página, que acá está, no funcionó porque está ahí escondido entre las plantas. Ahí, ¿ven dónde está el gato? ¿A dónde? ¿A dónde está? Yo lo veo. Ahí está el gato. ¿Dónde? Me cuesta, me cuesta. Yo veo pasto, Irmás. Sí, entré en el pasto. Está difícil de ver a Wilbur. Yo no lo veo porque es todo verde. Entonces, esto no le funcionó. ¿Y qué solución encontró? Dijo, Masi, muchos colores. Bien, decidió pintarlo de muchos colores. Si buscamos esa página, ahí se ve que está haciendo el hechizo. Y ahí vemos el gato con cara de, ¿por qué a mí? Muchos colores. ¿Ves hasta acá? Ahí está. Ahí está. Arriba del árbol. A los pájaros se le reían. Bien. Leru, leru. ¿Funcionó esta solución? ¿Qué pensás, Semí, Maga? Funcionó para la Maga. Funcionó para la bruja. Bien. Funcionó para Willy porque ya no se tropezaba con el gato. ¿Vos qué decís? Para el gato no, porque se puso muy triste. Claro. Sí, es verdad. Para Wilbur no ha funcionado mucho esta solución. Y en definitiva también, miren, voy a leer esta partecita. A la mañana siguiente, Wilbur seguía subido al árbol. Winnie estaba preocupada. Quería a Wilbur y no soportaba que estuviera triste. Entonces, en realidad, tampoco funcionó para Winnie. Porque al principio, así, no se tropezaba con el gato, pero a ella la ponía triste que su gato esté triste. Yo me imagino que dice, ahora que lo veo, lo veo triste. Claro. Está muy bien. Sí. Está perfecto. No sé si es reírme o no. No, bueno, pero es verdad. No, no, es verdad. Es como que triste. Obvio. Bueno, entonces buscó una solución. ¿Cuál fue? Ah. Esperá. Volvamos a esa página del cuento. No me concentré. En ese momento. Primero lo puso de su mismo color. Lo volvió a hacer negro. ¿Y después qué hizo? Ah. De muchos colores. Cambió la casa. Cambió la casa, que además quedó mucho más linda. Cambió la casa, toda de colores. ¿Se acuerdan cómo era la casa al principio? Toda negra. La voy a buscar. Miren, estaba al principio de todo el libro. La casa era toda negra. Y después miren cómo cambió con la magia. Sí, rima. Esta solución, ¿funcionó o no funcionó? Sí. Pero a ver si encuentran a Wilbur en la casa de colores. Hoy hay que señalar. Ah, yo ya lo encontré. Señale en dónde está el gato Wilbur. Que ahora es más fácil encontrarlo. Ahora es más fácil para que la casa está de colores y él está negro. Está re fácil encontrarlo ahora. ¿Tenemos el número de Winnie para que venga a pintar la casa? No puede ahora en cuarentena, Galí. Ah, tenés razón. Que envíe hechizos de pintar casa a distancia, Winnie. Bueno, este fue un cuento de bruja, de una bruja muy famosa, la bruja Winnie. Y tenía muchas cosas de bruja, ¿no? Que si nosotros miramos en el libro, en su casa tenía muchas cosas de bruja. Por ejemplo, un gato. Tener gato es de bruja. Ay, no sé por qué lo decís. Tenía calderos, tenía varita mágica. Tenía. Tiene ese sombrero de bruja. Ese sombrero de bruja. Hay un cráneo ahí. Bien, nosotros hablamos en esta semana entonces de brujas y de magos. Y de magas. Sí. Bien, si ustedes tuviesen la posibilidad, a los chicos les pregunto, ¿eh? Si tuviesen la posibilidad de hacerle una entrevista a un mago, de hacerle preguntas a un mago, ¿qué les gustaría saber? ¿Qué les gustaría preguntar? Ah, yo ya sé qué le preguntaría. ¿Qué le preguntarías, mago? Yo quisiera saber cómo hace los trucos. Así, directo. Pero los magos no te van a decir cómo hacen los trucos. Son cuestiones de mago. Pero es una entrevista. Yo le preguntaría, ¿es verdad que de postre siempre comes Harry? Harry postre. ¡Muy bueno! En fin, ¿ha despertado grandes pasiones este chiste acá en el piso? A mí me causa gracia. Yo le preguntaría a un mago si se va a una escuela de magos para aprender a hacer magia. Ah, habíamos hablado. Me gustaría saber eso. ¿En qué momento decide ser mago? ¿En qué momento siente el poder de ser mago? De ser mago. No sé, si se te ocurren preguntas para hacerle a un mago, nos escribís la pregunta y le pedís a un adulto que te ayude a escribir la pregunta y te sacás una foto con la pregunta o grabás un videíto con la pregunta. ¿No, Emi? ¿Cómo harían los chicos para mandarnos las preguntas? Pueden mandarnos la foto con la pregunta o mandarnos un videíto. Pero mejor la foto con la pregunta así es más rápido, ¿sí? La suben. Les piden a los adultos que la suban a Instagram, a su historia, arroba canal paca paca, arroba seguimos educando. Porque posiblemente mañana tengamos una entrevista con un mago y le podamos hacer esas preguntas. Ay, voy a preparar preguntas, que no sea la de los trucos, ya entendí. Tengo que preparar otras. Y, pero si le preguntas, ¿cómo saca un conejo de la galera? Él no te lo va a quedar a decir, porque los magos ya sonó el timbre. Voy a pensar mis preguntas, pero voy a usar el recreo para hacerlo, porque ahora sí tenemos segundo recreo. No se vayan lejos, ¿eh? Lávense las manos, tomen algo, descansen un poquito. Y nos quedamos viendo un videíto Día del Niño. Ahora volvemos. Día del Niño. ¡Suscríbete al canal!